Un año y medio después de que en Trinidad se reportaran los primeros casos de COVID-19 en Cuba, este municipio de la provincia de Santispíritus vive su peor momento epidemiológico. Para fortalecer la atención médica ante el notable incremento de los contagios, llegó al territorio una treintena de integrantes del contingente de médicos especializados en situaciones de desastres y graves epidemias, Henry Riff. En el monumento a Alberto Delgado se dio la bienvenida a esta brigada, compuesta por especialistas residentes y recién graduados que proceden de seis municipios espirituales. Estos grupos de médicos se van a dedicar fundamentalmente a la atención en los centros de atención a pacientes COVID, que nos permitan poder reorganizar el recurso humano de Trinidad que trabaja en la atención primaria de salud directamente hacia sus consultorios médicos de familia. Con esto garantizamos la atención desde la base, desde el consultorio médico de la familia a la población trinitaria. Y así también estamos garantizando la atención a los centros de atención médica directamente. La brigada del contingente Henry Riff que llegó a Trinidad agrupa experimentados médicos que han cumplido misión internacionalista y a otros muy jóvenes que iniciaron su vida laboral en plena pandemia. Es una experiencia muy dura en la cual sabíamos que teníamos que estar disponibles, pero era parte de nuestra profesión, profesión que yo personalmente amo mucho y que estoy dispuesta a dar lo mejor de mí y hacer todo lo posible para que la situación mejore. Esta batalla la vamos a ganar al 100% si todos los que hoy llegamos aquí regresamos sanos y logramos salvar cuantas vidas podamos. Al cierre de esta información, los médicos recién llegados a Trinidad ya se habían incorporado a sus labores. Desde Santispíritus, Alain Jiménez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.